Música Bienvenidos a Wikimartes de Marcas Como todos los martes aquí estamos dándoles una nueva edición Y hoy les voy a pedir un poquito de disculpas Porque normalmente Wikimartes de Marcas Está tratando de hacer una cosa súper interesante Que es crear factores Como una biblioteca de lo que está pasando Pero hoy no queremos hacer eso Y les voy a decir por qué no podemos hacer eso Hoy vamos a hablar de creatividad según Tuyo y Salsa Es decir, esta no es una entrada de biblioteca Esta no es una enciclopedia que pueda definirse las cosas Y no es un problema de Tuyo y Salsa queriendo hacer algo raro Es un problema de que la creatividad no está definida Y esto es del tema que queremos hablarle hoy aquí en Wikimartes de Marcas Y el problema es este La creatividad todo el mundo la siente Pero no la entiende Y esto es muy divertido Porque si tratamos de definir qué es la creatividad Entendemos muy bien cuáles son los resultados Del proceso creativo Pero no entendemos si hay un proceso creativo Si se puede definir o no O cómo funciona Esta es una pregunta que personalmente me ha Comido por dentro Porque no tengo la posibilidad De tratar de ser creativo Les explico esto Yo no puedo ser creativo Es uno de los limitantes que tengo en mi vida Pero aparentemente las cosas que hago son percibidas como creatividad No a nivel de comunicación sino a nivel de creación Y entonces esto se vuelve algo muy, digamos, raro en lo que estamos haciendo Porque la creatividad no es algo que entendamos directamente como algo que podamos ofrecer Yo no puedo venderte creatividad No cuántos kilos de creatividad te ofrezco o cómo funciona Necesitamos entender que la creatividad es un proceso que es basado en el talento, digamos, de cada persona Tiene diferentes outcomes Tiene diferentes resultados Algunos resultados son creativos Otros resultados son de, ya saben, piezas de comunicación Algunos son resultados de copy Otros son resultados de nuevos productos A veces de nuevos mercados A veces de diferentes tipos de implementaciones Hoy en día lo estamos llamando creatividad Y hay millones de cosas que tienen que ver con el término de creatividad Pero hoy queremos aquí en Wikimartes de Marques explorarlo Ver un poco qué está pasando Y hablar sobre todo de mi opinión personal de lo que es la creatividad Si me preguntan a mí qué es creatividad Es la posibilidad, la capacidad humana que tenemos todos los seres humanos De poder crear algo que antes no existía Y esto suena bastante divertido, ¿eh? Porque quiere decir que cualquier persona puede ser creativo Cualquier persona puede resultar en algo creativo Pero, y aquí es donde realmente quiero que nos concentremos hoy un poquito Es cuando lo aplicas Este, el poder, la capacidad humana de poder crear algo nuevo Cuando lo aplicas al marketing y la publicidad Tiene muchas aplicaciones Desde la creatividad hasta nuevos mercados Hasta nuevos productos y cómo funciona Pero acompáñenos aquí en Wikimartes de Marques Mientras exploramos este reto personal Que quiero compartir con ustedes Gracias por ver el video Gracias.